Pienso también que el arte hay que estar un poco loco, si quizás tuviera todos los tornillos puestos no haría. ¿Te consideras un tipo loco? Sí, pienso que tengo mis problemas mentales también y me encanta ponerlos en el lienzo. ¿Tienes problemas mentales? Sí, pienso que... No, no, no es que piense, o sea, ¿es certificado que tienes problemas mentales o es... Ah, certificado no, pero yo sí lo pienso. ¿Pero por qué lo piensas? Es difícil de explicarlo, así en verdad es un poco más complicado, pero pienso algunas veces que quizás tengo mis cambios de ánimo. Bueno, viste en tus redes sociales que muchas veces has escrito como que no muy positivo, o sea, como que de tipo depresión. Hay cosas que me afectan, pero sabes que me dan hasta cierto placer algunas veces. Por ejemplo, si yo estoy triste o estoy depresivo en algún momento, suena irónico, pero me da como que el placer de que yo sé que de ahí voy a sacar una obra de arte. De tu depresión. O sea, en plena depresión, en plena tristeza, la estás pasando mal, pero a la vez la estás pasando bien porque sabes que vas a sacar algo. Claro. Y entonces veo todo lo que me rodea como parte de la inspiración para el lienzo. Por ejemplo, tengo una experiencia, eso que te dije, por ejemplo, de lo de la depresión, no es que yo padezco de depresión, pero por ejemplo, tú sabes que todo el mundo tiene sus días tristes. Pues ya yo sé que cuando me llegue el día triste a mí, pues ya yo sé que va a salir algo brutal de eso. Tengo una experiencia con alguien, yo vengo y dibujo esa experiencia. Lo que tú ves en mi Instagram no es ni un 5% de todos los dibujos que están en mi tableta. Ni un 5%, te lo aseguro. ¿Cuántos dibujos tú tienes ahora mismo en tu tableta que nadie ha visto? Mira, hay veces que yo me levanto y simplemente para calentar el lápiz, como yo le digo, hago tres o cuatro dibujos, hago bocetos, me encanta dibujarme a mí mismo. Vale, me encanta, tengo más de 500 portraits míos. ¿Por qué? Yo me puedo dibujar ahora mismo de memoria y yo, no sé, me fijo demasiado en detalle. Pienso que soy narcisista. ¿Eres narcisista? Sí, me gusta, no sé, me gusta sentirme como que, como que, como que, como que yo puedo, ¿entiendes? Como que... Eso es positivo. ¿Entiendes? Porque quizás cuando era chaval narcisista, me buleaban en la escuela y esto, y yo siento que en, por todo lo que he pasado me he superado y por eso también sale el concepto de la evolución, que fue lo que, ¿entiendes? Me encanta. Todo se asocia, mano. Sí, no, y me encanta a mí, a mí el arte de la evolución. Obviamente, tú te has hecho famoso, arte de ese hecho famoso por, por los dibujos de la evolución. Claro. Eh... Y sí, te buleaban de chamaco y entonces eso te lleva entonces a, a tú mismo, dártela a tú mismo y, y tú mismo dibujarte y como que tú mismo, como que dártela a tú mismo al final del día. Claro, además de que, es como, me recuerdo que una vez Kanye dijo en una entrevista de que, ah, este, si yo hice una canción que se llama Yo Soy Dios, pues ya yo te dije lo que siento en esa canción, en esa canción, yo me siento que soy Dios. Y eso es bien de un artista, no estoy diciendo que quizás sea lo correcto o no, pero eso es lo que se supone que deben hacer los artistas, expresar exactamente lo que sienten sin pensar que nadie vaya a pensar algo, ¿entiendes? Y me pasa mucho en los artes míos. De momento salen y la crítica es abrumadora.